¡Seo Arconte! Te dirá aquello que no quieres escuchar. Saludos arconautas que estáis al otro lado de la pantalla viendo este videoreportaje. Como todos los años, cuando entramos en el mes de octubre y más cuando se acerca el día 31, nos empiezan a bombardear desde todos los lados con la fiesta popular llamada Halloween. La fiesta que conocemos hoy en día se originó en los Estados Unidos y viene de la expresión Halls Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Sin embargo, Halloween solo es la adaptación de creencias, rituales y festividades mucho más antiguas y ancestrales, que en realidad no tienen nada que ver con los Estados Unidos. Hoy en día, Halloween no tiene nada de religioso, como si hubiera perdido toda su carga simbólica. Su actual evolución corresponde a la sociedad consumista que nos ha tocado vivir, en donde olvidamos nuestras raíces con mucha facilidad. Estados Unidos está habitada por una sociedad sin historia ancestral, al menos si no tenemos en cuenta la historia que sobrevive de los nativos del continente norteamericano. Esto ha propiciado que las leyendas de un país como los Estados Unidos se forjaran adaptando las creencias de las personas que migraban al país norteamericano, ya fuera por trabajo o de manera forzosa debido a la esclavitud. Miles de años atrás de nuestra era, Europa estaba habitada por tribus que rendían culto a la madre tierra, al sol, a los astros y la luna, y sus rituales estaban relacionados con los ciclos de la naturaleza como método de supervivencia, ya fuera porque tuvieran que migrar ellos mismos, conocer las migraciones de los animales, o saber cuándo tenían que recoger y almacenar las cosechas o cuándo sembrarlas. Uno de estos rituales ancestrales se llevaba en una concreta fecha del año, llamada Samain, que es un nombre irlandés que aparece recogido en el calendario Coligny, con el nombre de Samonios, que significa fin del verano en galo. Este calendario data de entre finales del siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. El descubrimiento de este calendario fue de vital importancia para el conocimiento de la antigüedad celta, y proporciona información sobre la concepción del tiempo, los conocimientos astronómicos y la tradición druídica de los celtas. Las celebraciones del fin del verano tendrían una infinidad de variaciones según las costumbres de cada tribu o pueblo a lo largo de la Europa Occidental. Sin embargo, tenían relación con la llegada del frío, de los días más oscuros del año, la recogida y almacenamiento de las cosechas y a su vez la siembra de los cereales como el trigo. Se llevaban a cabo los sacrificios de animales que seguramente no podrían ser alimentados en los meses de invierno. Sea como fuere, esta celebración estaba relacionada con la oscuridad y la muerte, poniendo como símil al difunto que se entierra bajo tierra. La festividad de Samain era el opuesto a la festividad de Beltane en el calendario celta. La festividad de Beltane se celebraba a primeros de mayo donde se rendía culto a Belenus, que es una deidad solar, donde se celebraba la entrada de la etapa más calurosa del año, el reverdecer de la naturaleza y el florecimiento del fruto depositado bajo la tierra. Era la etapa de la esperanza que se asemeja a la resurrección de los muertos. En el calendario Coligny, esta etapa se llamaba Giamonios. La celebración de Samain no tenía un día concreto con el calendario actual en la mano, sino que se celebraba con la luna llena de lo que se conocía como el día entre años, que daba comienzo a la estación muerta del año, y tenía una duración de tres días y tres noches. Los supuestos druidas o la clase sacerdotal existente en épocas remotas de la Europa más occidental, encendían grandes hogueras en lo alto de las colinas, donde se quemaban ramas de árbol sagrado de los celtas como el roble, distintas ofrendas, se sacrificaban animales e incluso seres humanos. Con respecto a esto último, los pueblos denominados celtas tenían la costumbre de quedarse con los cráneos de los enemigos que vencían en batalla. Estos cráneos eran puestos en los muros de los castros o en los cruces de caminos para ahuyentar a los malos espíritus y también ahuyentar a sus enemigos, y en noches como la de Samain seguramente iluminaban su interior. Puede que esté aquí el origen de las caras macabras de las calabazas. Las celebraciones del Samain llegaron a su fin en el siglo primero después de Cristo tras la progresiva romanización, para orientar los rituales a celebraciones más civilizadas según el imperio romano, sustituyendo los sacrificios humanos por la quema de efigies, y posteriormente el Samain fue asimilado por el Festival de la Pomona que era una diosa menor de origen etrusco que representaba las manzanas y el otoño. Tras la cristianización a través de Roma, la iglesia fue la que más influyó a la hora de moldear las antiguas celebraciones paganas relacionadas con los ciclos de la naturaleza. En el año 610 después de Cristo, el papa Bonifacio IV instauró la fiesta de los mártires cristianos el día 13 de mayo, seguramente en un intento de reemplazar y adaptar las celebraciones paganas a la recién creada tradición cristiana. Como esa fecha pareció tener poco éxito, en el siglo VIII, para erradicar el Samain, el papa Gregorio III movió la fecha de los mártires cristianos al 1 de noviembre, haciéndola coincidir con las celebraciones paganas otoñales. Posteriormente, el papa Gregorio IV extendió esta celebración a todos los santos del panteón cristiano. Fue en estos precisos momentos cuando el Festival de Samain cambiaba su nombre, al ser llamado Hall Hallows Eve, o la noche de todas las almas o de todos los santos, que derivaría con el tiempo en la simplificación del nombre que todos conocemos hoy en día, Halloween. En el año 998 después de Cristo se instauró el día de los difuntos instituido por el monje benedictino, Saint Odilon de Francia, y este día fue adoptado por Roma en el siglo XVI, y es aquí cuando se puede afirmar que Halloween es una adaptación de los rituales paganos como el Samain. Se sabe que durante estas fechas los pobres iban a pedir comida por las casas disfrazados para no ser reconocidos por los vecinos, además para alumbrarse utilizaban nabos en donde tallaban caras que iluminaban con velas o carbón en brasas. En su interior, puede que como creencia sirviera para ahuyentar a los malos espíritus, pero como efecto práctico, daban luz en la oscuridad, a modo de candelabro. ¿Pero cómo llega esta tradición a los Estados Unidos? A partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comienza una migración masiva de europeos hacia Norteamérica debido a la gran hambruna que azotó Europa. Uno de los pueblos que con más recelo conservaron sus antiguas costumbres y folclore fueron los irlandeses. En la conocida como Nueva Inglaterra, su propia celebración del 31 de octubre sufrió una fuerte represión por parte de las autoridades del lugar, quedando relegada a estas tradiciones otoñales a las capas más bajas de la sociedad y mezclándose con otras tradiciones centroeuropeas y a la magia del vudú, que empleaba la magia de la sangre para realizar sus rituales. Fue a finales del siglo XIX cuando la festividad de Halloween comenzó una profunda transformación, desviándose la fiesta cada vez más hasta un público más joven e infantil, donde se realizaban los juegos de otoño y se contaban historias de espíritus y fantasmas. Con respecto a estas fechas, la más famosa es una leyenda irlandesa conocida como Jack el Irlandés Jack era un irlandés pendenciero con fama de borracho, que en la noche del 31 de octubre se encontró con el diablo en una taberna. Jack había agotado todo su dinero, así que no podía beber más, así que vendió su alma al diablo a cambio de un último trago. El diablo se transformó en moneda para pagar el licor, pero Jack, en vez de seguir bebiendo, se guardó esa moneda en un monedero que tenía grabado con una cruz. El diablo se quedó atrapado dentro del monedero y no podía volver a su forma original, así que Jack no lo dejó escapar hasta que el diablo le prometiera que no volvería a pedirle el alma hasta pasados 10 años. Pasaron los 10 años y el diablo se reunió con Jack en el campo dispuesto a llevarse su alma, hasta que Jack dijo, Iré de buena gana, pero antes me traerías una manzana de esas que están en ese árbol, por favor. El diablo se estiró para coger la manzana pensando que no tenía nada más que perder, así que Jack rápida y hábilmente talló una cruz en el tronco del árbol que impidió bajar al diablo. El diablo se vio atrapado de nuevo, así que Jack hizo prometer al diablo que jamás volvería a pedirle su alma nuevamente, y el diablo aceptó. Años más tarde Jack se murió de manera natural, y no pudo entrar en el cielo por haber sido un borracho y estafador. Para no convertirse en un alma en pena, Jack se fue al infierno, pero el diablo que le había prometido no pedirle nunca jamás su alma, lo envió de vuelta por un camino oscuro, lluvioso y con viento. Para que pudiera ver, el diablo le lanzó carbón ardiente del mismísimo infierno, y para que no se apagase, este lo metió en una calabaza para que sirviera de candil al alma en pena de Jack. En resumidas cuentas, esta es la historia de una celebración pagana ancestral que conmemoraba la llegada del frío, la oscuridad, la recogida y almacenamiento de las cosechas y el sacrificio de los animales que no podían ser alimentados, que se celebraba bajo los ciclos lunares del otoño y cuyo ritual estaba sentado en numerosas tribus y pueblos de la Europa más occidental, rituales que en el lenguaje irlandés se llamaba Samain, que significa fin del verano y que ha llegado hasta nuestros días transformado en el Halloween que conocemos hoy en día. Sin nada más que añadir, espero que este pequeño videoreportaje os haya gustado y que puedas ver el próximo, cuando sea publicado, chao.